El sorteo UV busca apoyar a los estudiantes de la Universidad Veracruzana y al mismo tiempo fortalecer la identidad universitaria en todo el estado. A lo largo de tres ediciones, el sorteo UV ha entregado 717 premios. 311 en la región Jalapa, 118 en la región Poza Rica, Tuxpan. 96 en Coatzacoalcos, Minatitlán. 92 en Veracruz, Boca del Río. 83 en Córdoba, Orizaba. 17 en otros estados. La Universidad Veracruzana anuncia su salida con destino al sorteo UV. ¡Súbete! Son más de 8 millones en premios. Premio número 1, casa amueblada y decorada en Jalapa, Veracruz, con parámetros sustentables incluidos, con valor de 2 millones 619 mil 538. Premio 2, Audi TT Coupé 2012, con valor de 653 mil 268. Premio 3, Toyota Prius Híbrido 2011, con valor de 428 mil 300. Premio 4, Chevrolet Captiva Sport 2012, con valor de 365 mil 700. Premio 5, Audi A1 Ego 2012, con valor de 343 mil 602. Premio 6, Toyota RAV4 2011, con valor de 296 mil 700. Premio 7, Toyota Camry 2011, con valor de 285 mil. Premios del 8 al 12, SEAT Ibiza 2011, con valor de 166 mil. Premios del 13 al 16, Chevrolet Chevy 2012, con valor de 124 mil 200. Premios del 17 al 20, Chevrolet Matisse 2012, con valor de 110 mil 515. Premios del 21 al 24, Motoneta Italiana LML, con valor de 31 mil 990. Premios del 25 al 34, cheque certificado por 20 mil pesos. Premios del 35 al 43, Apple MacBook, con valor de 14 mil 299. Premios del 44 al 54, bicicleta Alubike Spicy, con valor de 7 mil 839. Sorteo de colaboradores, al vender 10 boletos o más del sorteo principal. Premio número 1, Chevrolet Chevy 2012, con valor de 124 mil 200. Premios 2 y 3, Chevrolet Matisse 2012, 12, con valor de 110 mil 515. Premio 4, cheque certificado por 20 mil pesos. Premios del 5 al 9, Apple MacBook, con valor de 14 mil 299. Premios del 10 al 14, cheque certificado por 12 mil pesos. Premios del 15 al 24, bicicleta Alubike Spicy, con valor de 7 mil 839. Y más de 750 mil pesos en premios asignados para los colaboradores que vendan los boletos ganadores. Sorteo UV 2011, con este boleto ganamos todos. ¡Súbete! 18 de diciembre, Uzbijalapa. www.sorteov.org.mx